¿Sabes cuáles son los programas que más trascienden, los que más se dan a conocer? Me queda claro cómo darlo a conocer, pero una vez que algunas personas lo conozcan, ¿qué puedo hacer para posicionarlo, para que se devuelva una autoridad en el tema? La respuesta es sencilla. Construye casos de éxito. Por ejemplo, los cursos online que se dan a conocer, me he dicho que la rompen en el mercado, no son los que más duran, los que tienen los videos más bonitos, los que interactúan, los del color amarillo, verde, azul, rojo, los que tienen Evergreen o lanzamiento, los que... No. ¿Sabes cuáles son los programas que más trascienden, los que más se dan a conocer? Los que producen casos de éxito extraordinarios. El foco tuyo como mentor, experto, coach, debe ser construir casos de éxito. No es vender cursos online. Vender cursos online, si te digo, es la parte... Yo sé que suena medio irónico, pero es la parte fácil. O sea, pues lo vas a aprender a hacer y demás. Pero la parte real, o sea, el secreto de quienes tenemos éxito en esta industria, es que producimos casos de éxito reales. Esa es la mejor manera de darte a conocerte, de volverte viral, de hacerte conocido, de ser conferencista, de ganar muchos millones de dólares. Es construir casos de éxito reales.